un poker bamba, por favor vamos, ahí está el rico chanchito para el padrino tu soy cuspa, tu soy cuspa, que rico chancho, ahí está la rica fruta muy bien, muy muy orispa por favor, muy muy orispa, cusi cusi, samayaquispago josucho claro que sí, ahí están los presentes para el padrino Gerardo Chinchón Pesúa y Sonia Tamirano Tostano muchísimas gracias una vueltita más por favor, una vueltita amigo Teobaldo, ¿dónde estás? amigo Teobaldo ahí está mi casaca, ¿quién lo trae mi casaca? ahí está mi casaca ahí está mi casaca ahí está que rico, señoras y señores, este es el matrimonio civil y religioso de los novios Valeria Ríquez Espinoza y Norma Ríquez Espinoza y Norma Ríquez Espinoza a continuación, señoras y señores, se vienen los presentes de un padrino para sus secados vamos ya entonces vamos 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 entonces tenemos para el padrino entonces ahora se vienen los regalos para el padrino todavía muy bien de parte de la familia a ver guamantica campos y gamboa varios y mataba que llamamos con costal pero ay 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 qué rico entonces orquesta ya listo ya que hay con que mis quito que hay como tipo de tus hijos en voluntad voy con un copo may pia cinta van guatán chiquicuchita listo vamos señoras y señores entonces vienen los presentes para el padrino de los familiares de la novia muy bien que hermoso de sanjeron de chuspi la llampata presente es aquí en pau carvamba coricancha claro que sí cuci tamanowata y tatin kuchu y macbaltampos el templo Muy bien, ahí está la familia. ¡Entonces vamos! Ahí está, señoras y señores. De Oboro, de Omitica, Campos, Marcelina, para el Padrino, sus presentes. Ahí está, ahí está, amigos. Dos horas, mamá, por favor, cosi, cosi. Van a hacer una tempichita, echamos un casino aquí, París. Ahí está la familia, linda hermosa, San Jerónimo Chuspi. ¡Qué bonito! Muy bien, es Coca-Bamba presente en este latinozio. En Olicacha, Coca-Bamba. Cosa-Cosa-Risca, Moyo-Moyo-Risca. Salta-Saltarista, Cosis, Marita y Juey-Conacha. Muy bien. ¡Abra-Goni! Amigo Gerardo, Gerardo Chinchay, Pesú. Cosa-Risca, Altamirano Toscano, Padrino de este matrimonio. ¡Felicidades! A ver, vamos, hermano, vamos, vamos. Todo su vez, payasa. San Jerónimo Chuspi, presente en este matrimonio. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano, vamos! ¡Aima, ya va, para ver la documacha! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano, vamos, vamos! Vamos que manta, ya le gusta Ahí está viejo, ahí está San Gerrachoski Entonces, amigo Teobano, ¿dónde estás? ¿Quién más conmigo va? Amigo Teobano, por favor Ahora seguimos todavía con la patita Cuando coloquen y se vienen con sus compadres Compadres, padre Cosa de bonita y compadres ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Oh, padre! ¡Adiós! Vamos, vamos a la orquesta Juega de Ponte, heredera del Cristo Requión Pocerbamba Ahí está para sus compadres ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Papá y Chacona! ¡Papá y Chacona! ¡Apura el coco y chacona! ¡Y hermanos, por favor, ruida a Cusay! ¡Cabe la mano Pablo y mata Boronca! ¡Avantes Piña, para! ¡Y mata Boronca! ¡Papá y Pina! ¡Arguen a su un pie! ¡Porra, apura! ¡Po! ¡Viva, pina! ¡Cachacha! ¡Papá y Chacona! 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 ¡De опыт! ¡Viva, amigos encontros! ¡Nosotras miembros escuch différents! ¡Papá y Chacona! ¡Papá y Chacona! ¡Papá y Papsak! ¡Papá y Chacona! ¡Papá y Chacona! ¡Papá y Chacona! ¡Gracias! 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 ¡ extent khususas! ¡Campo hermano! ¡Campo, Camuskan,akierot?! ¡Siste Bacهم, estate de Camuskheim! Siste Jiraz. No sé... ¡Campus! ¡Campus! ¡Campu Kuskheim! ¡Siste Bac명! No sé elifantito, demyuskab ¡No sé desertísima! Y a los hermanos de Camuchcan, padrino de nuestro hermano Gerardo Chinchay, de nuestra hermana Sonia Altamirano, padrino y madrino y su familia, familia Chinchay y familia Altamirano. Esos invitados, esa congregación de Acos, hermanos de Acos, bendiciones Pastor Froilán, amamos Pastora y a la vez la congregación. Ahí está, hermanos, a ver, no sé, Elefante, Biaikuscan, Elefante, Saru y Mayasupikichik, a ver, hermanos, ahí está el regalo, su adicado, Valerio Mendes es no norma, ahí está, ahí está, hermanos, a ver, orquista. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. A ver, a ver, la congregación de Corcach, a ver, hermanos, van avistando, listo y listo. Ya, ahí está la familia Chinchay, familia Altamirano. Esos invitados. Bendiciones hermano, bendiciones 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 ya está ya ya está bien muy amante papi te vas a dar una con la cura se cae no se se cae no se cae no se cae capaz si va a tocar no hay nada a ver no 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 Muchas gracias, muchas gracias familia Altavirano, familia Chinchay, muchas gracias hermanos, bendiciones. Así es hermano, a ver, familia Espinosa Meneses, y a la vez, Congregación de Coricancha, y así, familiares. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quien pasa, quien pasa, la familia, familia, del novio, del novio, del novio, del novio, del novio, ya, bien, continuamos, atención, continuamos con los familiares de la novia, y después se viene de la novia también, primero del novio, atención, a ver, no yo, novio, para Cascuna, familia, 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 regalo, chico, en la para, piñar, y ahí, como se dice, familiares del novio, por favor, hay que alistarnos, y luego se vienen los familiares de la novia. Los familiares del novio, por favor, ¿dónde están? Adelante que ponernos y atrás todos los amigos y amigas. Los familiares del novio, por favor, los familiares del novio, por favor, los familiares, los familiares del novio, ahí. Muy bien, muchas gracias, todos continuamos. Ahí están los familiares, familia, por ejemplo, Enríquez, familia Chavarría, familia Espinoza, familia Meneses, siempre por Paucarbanda, Perú. Vamos, 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 vamos entonces con el ministerio de Alabanza. ¡Una vueltita, señoras y señores! Ahí está la familia Chavarría, familia Meneses. ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! Ahí está, señoras y señores, los familiares del novio. Ahí está la familia Enriquez, familia Chavarría, familia Espinosa, familia Meneses, familia Escobar. En las manos de Dios, en las manos de Dios, en las manos de Dios. En las manos de Dios, en las manos de Dios, en las manos de Dios. ¡Muyo, muyo, rispa! Entonces, vamos con la orquesta. Claro que sí. Entonces, ahí está la orquesta y vamos a iniciar con los respectivos regalos para los flamantes esposos. Me refiero a Valerio Enriquez Espinosa y no a Huamantica Gamboa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, señoras y señores, hermanos y hermanas! Al ritmo de la orquesta, vamos a dar vueltas con los presentes para el día de hoy. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en un matrimonio, no estamos en un velorio. Hay que dar vueltas, hay que danzar, hay que saltar. Saludamos también a mi amigo Mauricio Huamantica. Muchas gracias por la comida. Gracias, hermano. ¡Y mañana, mamá, ay, mamá, ay! ¡Régalo con ayunpe, achka, achka! ¡Felicidades, amigos Valerio Enriquez Espinosa y Norma Huamantica Gamboa! ¡A la gente bonita y hermosa de Pucajaza! ¡Saija Bamba, querido! También están por aquí nuestros amigos de Paucar Bamba. ¡Claro que sí! Nuestros amigos del anexo de ACOS. Toda la familia linda y hermosa. Muchísimas gracias por su digna visita. Seguimos, continuamos entonces con los regalos. Ahí están los familiares, los amigos, amigas, vecinos, vecinas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas... ...de parte del novio. A continuación se va preparándose también los familiares de la novia. ¡Atención! Se va listándose los familiares de la novia. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Saludamos al pastor Miguel Chavarría. Y nuestro maestro Abogado Chavarría, claro que sí. A ver, ¿dónde están los familiares de la novia? Se van preparándose. Por favor, la familia linda de donde es San Jerónimo Chuspi, Santa Rosa de Ojoro, La Yampata. Todos los hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, primos, primas, tíos, tías de ese lugar de San Jerónimo Chuspi. Y así también de Santa Rosa de Ojoro, y por qué no hablar también de La Yampata. Paracha. Vamos a ver a los familiares de la novia, por favor. Vamos a ver a cómo se van a mover. Queremos que vean saltando, gozándose, alegrándose, por favor, en este día muy especial. Gracias, pues, al matrimonio civil y religioso de Valerio Enríquez Espinoza y también Norma Huamantica Gamboa. Se van listándose ya los familiares, familiares Huamantica, familiar Campos, también familiar Gamboa, varios y todos los amigos del distrito de Colcabamba, Perú. ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ay. y así están en la llampata vamos a demostrar hermanos por favor no nos hagan quedar mal cuidado nomás ahora, ahora para un pasaron no pasa allá gracias 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 ¿Qué es lo que se si no ha visto? Se me ha visto el barrio de la casa, no voy a salir de la casa No, no voy a salir de la casa No voy a salir de la casa A ver, a ver, ¿Cuál hayan amocuchis? No voy a papá a mi llanco, no voy a salir de la casa No voy a salir de la casa, ¿sabes para un macho? ¿Vas a ver? A ver amigo Mauricio Bremono, Teodorgo, Mantica, Marceirina, Sumartana, Rudo También saludamos a la familia Jóvora, siempre con el cancha. ¡Mamá! 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 Bendiciones, bendiciones hermanos de San Jerónimo, de Colcabamba, bendiciones hermanos, bienvenido, aumente y destino sea San José de Tocabaza, nexo, Colcabamba, bendiciones. Bendiciones, bendiciones hermanos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones hermanas y destino sea San Jerónimo, de Colcabamba y Laian Pata. Padre de la novia y sus familiares y sus hermanos, familia. Familia Guamantica, Aitá y su esposa. Guagaibak permanece con la paz. Novia, Pai, familia Ancuna, gloria a Dios, Aitá, hermanos. A ver, la orquesta, vamos, la orquesta. Cierto, iba a chitos un, a nispa y java, java de añecación, iba a pasar. La orquesta manda a abrir posiblemente. Ya, la orquesta, ya vamos. Ahí están los familiares de la Llampata y San Jerónimo, a Ecol Cabamba y Ogoro, Milpo, no sé, iba a ir con la ñaña, iba a ir con la ñaña, y, si vos no me dijeron, no sé, si vos no me dijeron, no una vez, ¿verdad? Teodoro, ¿viste creyentes de justicia? Alguien, ¿vos no postingά? Si, mi familia, uno se daarque bajo el saludo, ¿verdad? Y, mi familia, digamos que sí, cuantomen en la cuya. El hermano sabré de este tipo, escuchaba que era la brain, ¿verdad que le estaba bien, por fin ni la niña, y esta previa, ... o sea, no te da a un knobs y te doy gusto, ¡Bendiciones, hermanos! ¡Bendiciones, hermano! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, hermanos! ¡Bendiciones, hermanos! ¡Bendiciones, hermanos! ¡Maldita! ¡Maldita! Ahí está el regalo hermosísimo a su hijo o para su hija a Norma Guamantica de parte de su padre y de sus familiares. Bendiciones hermanos, bendiciones. ¡Maldita! ... ... ... ... ... ... ¡Ahí está! Ahí está, bendición hermano Valerio Enriquez y hermana Norma Romantica, bendiciones, ahora es nunca. Así es, ya está, bendición hermano Valerio Enriquez y hermosa. Así es, ya está, bendición hermano Valerio Enriquez y hermosa. Gracias hermano Valerio Enriquez y hermosa. Así es, ya está, bendición hermano Valerio Enriquez y hermosa. Gracias 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 hermano Valerio Enriquez.